¿Qué quieres ahora, güey? La patrona La patrona La patrona El Lehrer El Lehrer El Lehrer El Lehrer El afford El agent canvia dem children lo que queremos guarda la calma guarda la calma vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar vamos a tener la calma vamos a tener la calma vamos a hablar vamos a tener la calma vamos a tener la calma vamos a tener la calma